En esta reforma se introdujeron, pues, algunas trampas. Cometimos, digamos, un hierro. Tiene que haber una explicación. El PT y el Partido Verde negociaron con Morena modificar el Plan B de AMLO sobre la reforma electoral, básicamente para incluir iniciativas que los beneficiara. ¡Este plan no puede patear! Dentro de esta se encontraba el darle vida eterna a los partidos pequeños, pues modificaba la actual ley, para que, en vez de tener que conseguir un mínimo del 3% de la votación federal para mantener su registro, solo tendrían que acreditar ese porcentaje en 17 de las 32 entidades del país. ¡Qué podría salir mal! También destacó una modificación que le permitía a los partidos guardar el dinero que no se gastaron para utilizarlo en futuras elecciones. ¡Gracias, me gusta el dinero! Cuando el presidente fue cuestionado al respecto por un reportero, sorprendió que, al parecer, no sabía nada sobre estas modificaciones que se le hicieron a su iniciativa. ¿Usted dice que no le informaron sus diputados? No, no. Mañana viene Adán y ya lo aclara. Por lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuvo que dar la cara y reconocer este hecho, que además calificó como un error. Y por un error, se les fue en el dictamen final, así fue aprobado. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, también aceptó el error y mencionó que hablaría con el senador, Ricardo Monreal, para arreglar todo este asunto en el Senado. Que eso reconocemos, que esos dos últimos reglones no debían haberse incluido. Pero, aún queda la duda. ¿PT y El Verde quisieron engañar al presidente? ¿Amno en verdad no sabía de este cambio? ¿Qué pasará con la alianza después de este malentendido?